El volante, el magazín de autos de Deutsche Welle, los temas, un híbrido enchufable con motor diésel, el Volvo V60, un deportivo compacto, el Seat León Cupra. Y el nuevo BMW X6. Potente y atlético. Con la presencia de un modelo X, pero deportivo como un coupé, el nuevo BMW X6 se siente cómodo en todo entorno. Sus motores Turbo Twin Power combinan dinámica y eficiencia. Y la tracción completa X-Drive transmite la potencia con seguridad al asfalto. Es un auto para grandes ocasiones. El X6 es nuevo, pero siempre lo fue, pues en realidad BMW inventó con él un nuevo tipo de auto, el SUV Coupé. Para algunos, demasiado grande e impresionante, pero eso es justamente lo que otros aprecian. La prueba, desde 2008 se han vendido más de 260.000 unidades. Ancho, musculoso, dinámico. Su parte delantera transmite firmeza. Grandes entradas de aire permiten intuir la fuerza que alberga bajo el capó. La saga impresiona con líneas que remarcan su estabilidad. El claro mensaje, BMW quiere superar todos los límites. También los de su lugar de origen, pues el X6 es producido en Spartanburg, Estados Unidos. Detrás de nosotros son unidas la carrocería y la unidad motriz. Aquí en Spartanburg lo llamamos la boda. El corazón del auto da su primer latido y está pronto para ser entregado al cliente, terminando así el proceso de producción. La fábrica de BMW en Spartanburg comenzó a producir en 1994. Desde entonces salieron de allí más de 2,5 millones de autos. El nuevo BMW X6 podrá comprarse a partir de diciembre de este año. Los motores Efficient Dynamics de BMW combinan la más moderna técnica de inyección con control variable de potencia e innovadora tecnología turbo. Agradable consecuencia, un moderado consumo. El cliente puede elegir entre cuatro motores, dos de gasolina y dos diésel, con potencias que van de 190 a 330 kilovatios. Con el X6 se puede ir tanto a la oficina como al restaurante preferido o andar a campo traviesa. Lo que antes lograban solo el Range Rover o el Mercedes Clase G lo puede hoy también este SUV Coupé. El motor diésel M Performance Twin Power Turbo de seis cilindros en línea entusiasma con una marcada dinámica y sorprendente eficiencia. Su respuesta es inmediata. Ya a bajas revoluciones entrega un alto par. El intervalo de regímenes útiles es particularmente ancho. La cabina está orientada al piloto. Claras estructuras y una terminación de alta calidad convencen. La caja de cambios Steptronic Sport de ocho marchas se adapta a todo estilo individual de conducción, desde el confortable crucero hasta el de máxima deportividad. Los modos de conducción se operan apretando un botón. La caja de cambios combina óptimamente confort y eficiencia. Lo que hacemos aquí es traer con un brazo elevador el panel de instrumentos de la estantería y montarlo en el auto. Luego es atornillado. Otro colega finaliza el proceso. Se ocupa del sistema electrónico, coloca los cables en su lugar, monta la radio y la cubierta de la consola central arriba. El tren de conducción del nuevo BMW X6 sienta nuevos estándares. La tracción completa, X-Drive, garantiza agarre en todo suelo. Con el control dinámico de estabilidad, el X6 permanece siempre en el carril. La tracción es distribuida en fracciones de segundo flexiblemente entre los dos ejes. Las ventajas de un 4x4, tracción, estabilidad direccional y seguridad, se combinan así con la agilidad típica de un BMW. Aquí estamos montando las ruedas. Las ruedas llegan cuando se las necesita. Primero se montan las delanteras. Si el auto tiene suspensión adaptativa, utilizamos tornillos especiales. Luego montamos las ruedas traseras y las aseguramos. En el BMW X6 M50D, la tracción, el tren de conducción y el diseño armonizan perfectamente. El auto impresiona en cuanto a dinámica, confort y a su aptitud para el uso diario. El nuevo X6 tiene un marcado diseño. La suspensión es ideal y el equipamiento excelente, pero es un auto grande y pesado. Mide 4,91 metros de largo y pesa más de dos toneladas. Precio de partida del BMW X6 en Alemania, 66.150 euros. Quien guste de manejar deportivamente no quedará decepcionado con la variante M50D. La autonomía eléctrica del Volvo V60 híbrido enchufable es de 50 kilómetros. Es decir, hay que recargar la batería muy frecuentemente. Para eso viene con un cable aquí en el maletero. Lo sacamos. Y este extremo se enchufa en el auto. Y este en el tomacorriente. Lo malo es cuando no entra, porque este es un tomacorriente especial. Entonces hay que utilizar un alargue y buscar algún otro tomacorriente. Por suerte la batería de nuestro auto está llena y podemos comenzar la prueba. Este diésel híbrido tiene una potencia de 208 kilovatios. Consumo homologado, 1,8 litros. En modo puramente eléctrico, posee una autonomía de 50 kilómetros. Junto con el motor diésel, aumenta a unos 900 kilómetros. Aceleración en 6,1 segundos de 0 a 100. Andando en un V60 híbrido, prácticamente no se notan diferencias con el V60 normal. En el panel de instrumentos hay un indicador de nivel de batería, además del de gasolina. Y un indicador de la forma de tracción, eléctrica o diésel. Aquí abajo hay tres botones, Pure, Hybrid y Power, con los que se eligen los modos de conducción. Es decir, puramente eléctrico, híbrido o con más potencia del motor diésel. También se puede elegir ahorrar corriente. Para esto aprieto el botón Save y entonces arranca el motor diésel, por ejemplo, para andar por carretera o autopista. Así, reservo la corriente para circular en la ciudad. El exterior del V60 híbrido enchufable casi no se diferencia del de un V60 normal. Su aspecto deportivo puede subrayarse aún más con el equipamiento R-Design. El logo Plug-in Hybrid cromado. Volumen del maletero, solo 304 litros, debido en parte al espacio reservado para el cable debajo de una tapa. El interior es típico de Volvo. El V60 D6AWD viene de serie con un panel de instrumentos digitales. Algo desacostumbrada es la dirección asistida. No está conectada con el motor hidráulica, sino eléctricamente. Por eso se siente algo diferente. Hay que andar un par de kilómetros para acostumbrarse. ¿Cuál es la impresión luego de los primeros kilómetros? Mi conclusión, el V60 híbrido enchufable no es tan ahorrativo como dice Volvo. Consumo, según Volvo, 1,8 litros cada 100 kilómetros. Nosotros consumimos 6,2 litros. Por 10.000 euros menos, puedo comprar en Alemania un V60 normal con el motor diésel más potente. Consume casi lo mismo y tiene un maletero más grande. A fines de noviembre sale al mercado en Europa la segunda generación del Clase B de Mercedes. Desde su presentación en 2011 se vendieron en todo el mundo 380.000 unidades. El nuevo viene con un rediseño estético en su exterior, con ligeras modificaciones en el paragolpes. La parrilla y el diseño de las luces diurnas ahora integradas en los faros. Mercedes ofrece también dos versiones más ecológicas, el Natural Gas y el Electric Drive. Menos consumo y emisiones. Un tema de gran actualidad en el sector automotor. Porsche presentó un modelo alternativo de su best-seller Cayenne, el SE híbrido, con un consumo homologado de solo 3,4 litros cada 100 kilómetros. El nuevo puede andar 36 kilómetros en modo puramente eléctrico a una velocidad de hasta 125 kilómetros por hora. Precio en Alemania, unos 82.000 euros, casi 2.000 más que el Cayenne S. Este verde Ford Focus RS de 224 kilovatios de potencia pertenece a Dennis, que lo adora. El auto sentó estándares en 2009 como potente deportivo con tracción delantera. Con su potencia, tracción y maniobrabilidad, proporciona sensaciones de auto de carrera en la clase compacta. Este Ford es fantástico para mí, pero ahora necesito un auto familiar. Eso sí, no quiero renunciar a la deportividad. Un auto intenta combinar ambos aspectos. El SEAT León Cupra 280, el más rápido de la marca en el segmento compacto. Muchas entradas de aire para un potente motor. En la saga, las líneas típicas del León y dos tubos de escape le confieren una marcada dinámica. Bien, a primera vista no parece tan deportivo. Los faros están bien. Anchos neumáticos. La saga no es tan ancha. Difusor con tubo de escape. Todo indica una cierta deportividad. Espero que no me decepcione. Demos una vuelta. El Cupra demuestra su deportividad ya en los primeros metros. Cupra significa cap racing. Un Cupra algo modificado fue uno de los más rápidos autos con tracción delantera en la sección norte del Nürburgring. Un diferencial autoblocante transmite toda la potencia al asfalto. Además, puede elegirse entre diversos modos de conducción. Los diversos modos de conducción son superfluos. Cuando uno se decide por uno, no lo cambia. Lo demás es para la gente a la que le gusta... ...jugar con los botones. La caja de cambios de doble embrague permite poner las marchas con levas. Las levas para los cambios son algo pequeñas. Hay que tener dedos muy largos para dominar el volante y al mismo tiempo poner las marchas. Prefiero ponerlas con una palanca, también porque se goza más. Dos grandes instrumentos y un volante con tres radios le confieren un aspecto deportivo al interior. También los asientos. El diseño del habitáculo es muy agradable. Con mucho plástico, pero bien estructurado. ¿Y cómo anda el Cupra en comparación con el Focus RS? El motor no es tan potente. Le falta algo de dinámica y deportividad. Una velocidad de 250 kilómetros por hora es casi un sobreentendido para un auto como el Cupra. Aceleración en 5,7 segundos de 0 a 100. Potencia 206 kilovatios. Casi 20 menos que el Ford de Dennis. Teóricamente transmite mejor la potencia al asfalto, pero... La tracción aquí, acelerando después de una curva, es algo menor que en el Ford. Dennis recogió numerosas impresiones de León. Tiempo de sacar una conclusión. Deportivo, sí, pero para mí no es una opción al Ford. Techo de vinilo Muchos cromados Fino cuero y marqueterías Claramente, un auto de lujo de comienzos de los 70 Casi ningún otro auto se ve tan inglés como el Jaguar XJ Coupé con motor V12 Y radia gran elegancia y deportividad Jaguar saca al mercado en 1973 la versión Coupé del sedán XJ Presentado 5 años antes El lujoso 4 asientos se ofrece a elección con un motor de 6 cilindros en línea o un V12 de 5,3 litros Del sedán XJ fueron construidas relativamente pocas unidades y es difícil encontrarlos hoy Tampoco se los ve muy a menudo en muestras de autos clásicos Me gusta mucho la forma de los autos antiguos y su suavidad Cuando se anda con el motor de 12 cilindros y el juego con la caja de cambios automática La sensación es indescriptible El V12 de 5,3 litros es una leyenda entre los motores de auto Es famoso por su desarrollo homogéneo de potencia y su suave marcha A los mecánicos, sin embargo, no los entusiasma tanto Cuando se abre el capó, se ve un entrevero total de partes y cables Los motores no son malos Andan bien y aguantan hasta unos 200.000 kilómetros Pero reparar algo en el aire acondicionado es difícil Hay que desmontar toda la toma de aire Repuestos hay Pero el problema en el mantenimiento son las horas de trabajo Por el resto no hay por qué temerle al auto Jaguar presentó el XJ Coupé en 1973 El 400 es un elegante auto de crucero Para el conocedor que puede renunciar a las cuatro puertas Pero no al lujo de un sedán Jaguar Es un auto para cibaritas No se puede andar muy rápido porque el radiador es demasiado pequeño Mejor es no pasar de los 160 Lo más hermoso es andar en carretera Como no tiene pilar B Andar a orillas de un río con las ventanillas bajas es espectacular Una característica de diseño de los 70 El techo cubierto con cuero artificial de vinilo Típico de Jaguar Las dos bocas de combustible detrás de la luneta El Coupé tiene, a excepción de las puertas traseras Todas las comodidades del sedán Un gran maletero para el viaje a la costa azul Y suficiente espacio para cuatro personas El interior ofrece un lujoso ambiente Con finas maderas en el panel de instrumentos Y cuero Connolly en las puertas y los asientos El XJ12 Coupé costaba a mediados de los años 70 Unos 25.000 euros al cambio de hoy Era el Jaguar más caro Era un auto de primera a un precio exorbitante Costaba entonces lo que una casa Era lujo puro Sería como comprarse hoy un auto de 200.000 euros Alguien que tenga un sueldo normal no se lo puede permitir Así era también entonces Obtener repuestos para el XJ no es tanto problema Pero es difícil hallar un ejemplar en buen estado Un Coupé 12 cilindros cuesta hoy también unos 25.000 euros Los precios de estos autos aumentan constantemente El Coupé cuesta bastante más que el sedán Pero de todos modos es barato Se fabricaron pocas unidades Fue el último diseño de Sir William Lyons La forma de la carrocería es única Y todo junto hace la fascinación En 1975 sale al mercado otro Jaguar Coupé Con motor de 12 cilindros El XJS Con 2 más 2 asientos Pero para los fans del Jaguar El nuevo no puede competir con la elegante prestancia del XJ Coupé Uno de los más hermosos Coupés de lujo de los años 70 En la próxima edición de Al Volante La octava generación del Volkswagen Passat Probamos la versión familiar Y 317 kilovatios de potencia bruta El BMW M3 Sedán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!